Toda esta gente dice que te ama Toda esta gente dice que te oye Y te vas, y te vas Confundiendo Estorbo te la llevas sin haber soñido Con la ilusión eterna Y te vas, y te vas Refundiendo Más solitar Más solitar Este sentimiento Más solitar Más solitar Más solitar Más solitar Este sentimiento Más solitar Este sentimiento Más solitar Más solitar Más solitar Más solitar Más solitar Más solitar